Hola, 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 hola Hoy tengo Paquetillo Paquetote Ay, ay, ay Bueno, pues viene de All for back Tengo puesto El micro Que Es aéreo, ¿vale? Es ambiental Lo siento si Si escucháis Algo de ruido Pero bueno Bueno, vamos a ver que nos mandan De un for back Perfecto A ver Estos paquetillos De verdad siempre Bueno, paquetillos De los paquetillos Paquetón Paquetete Paquete grande Siempre me Me hace la ilusión La verdad Que No saben lo que Puente Que cosa Bueno, bueno, bueno Bueno, yo voy sacando Hola Voy a abrir esto A ver Ole Hola A ver Guau Un gorrita chula 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 Y el fil Ole El for back Muy chulo Guau Guau Pedazo Pedazo Tapete Mira Guau Que bueno Guau Super grande Bueno A ver Si es de mi talla Sí Camiseta Guapa Guapa Uuuh Espera, espera Que muchas cosas Bueno Sí Mola ¿Esto qué es? Ah, Nico Kids Un montón de Nico Kids Bueno A ver La publi de De los tres nuevos líquidos De Canvaid Vale Vale Esta es Vale Medio litro de base 70-30 Vale Eh Chulísimo Y bueno Aquí A ver ¿Qué hay aquí? Aquí hay El Botecito este Que lleva Ay Ay Muy bien Muy bien Qué currado Banshee Banshee Oh Tenía muchísimas ganas De probar este líquido De San Francisco Guau Guau A ver Extra Berry Bubel Chile Extra Berry Los Un chiquillo Mmm este es el a ver, espera, perdonad es el ah, polín, no leía bien las letras jakuza, vale si cambéis, vale camorra y triadas bueno pues quiero dar muchísimo más gracias al equipo de All4Buff aquí me han mandado un montón de Nikokit, madre mía y por Dios ¿qué es todo esto? a ver a ver vale estos son los nuevos Nikokit Nikobab vale, Nikobab 70VG 30 dpg aquí también igual 70VG 30 dpg 70VG 30 dpg uff, madre mía tiene que aquí 70VG 30 dpg 70 dvg 30 dpg 2 3 y 2, 5 6, 7, 7, 8, 2, 10 pues joder madre mía se ha hecho un montón de ilusión lo que es el merchandising el tema de la camiseta una auténtica una auténtica chulada de verdad auténtica chulada muchísima gracia la verdad y el tapete el tapete este ostras que bueno de verdad mira que bonito oh super grande este me va a venir muy bien a ver ajustado oh perfecto me viene perfecto que le he pintado y la gorrita la gorrita vamos mira oye pues me queda chula verdad chulísimo pues lo he dicho muchísimas gracias al equipo del Forbap por estos regalitos y a ver bueno iré probando los nuevos líquidos esto creo que es que es líquido o es aroma ah es un aroma vale este aroma que tiene muy buena pinta de abrirle ponerle me voy a quitar esto porque sé que soy un poquillo patoso pero bueno a ver si puedo abrir a ver ahora perfecto guau dios una tarta de almendra mach pintada guapo guapo abrir este guau este huele muy bien a ver el yakuza mango que rico y este que es el triadas triadas a ver este me huele como a chuche y ahora vamos esto es que vamos a verle mmm a probarle a ver no tiene este le tengo a probar luego los demás lo relleno vale pero este le tengo que probar si o si a ver a gotillas mmm y ahora el de fresa mmm san francisco mmm por lo menos lleva algo de mí en el nombre que voy a coger una pollita esta y lo sabéis también juan francisco a ver este mmm guau chicle pero chicle chicle wow wow a ver espera espera voy a sacar bien este está seco porque ya me está pegando ahí el voy a echarle un poquito a ver mmm me sabe el chicle boomer me sabe boomer o a ver espera que va boomer no es es el bubalú me sabe a bubalú que guapo mmm a ver me ha gustado eh a ver se va a bubalú la de las fresas es una fresa de chuche una fresa dulcita pues lo he hecho muchísimas gracias al equipo del forbab por mandarme todas estas cosas lo he hecho hablas ah tienes bonito eso lo he hecho bien ya